Esta mañana partía de Maceda la expedición formada por el alcalde Rubén Quintas, cuatro bomberos de la villa y otros dos de Urense hacia Polonia. Todos son voluntarios de protección civil y bajo esa bandera viajarán 3.480 kilómetros para llegar hasta la frontera con Ucrania. En esta marcha solidaria colaboran también Baños de Molgas, Vilar de Barrio y la mancomunidad de Orribeiro, que han cedido sus furgones de nueve plazas cada uno. Son un total de tres y una pick-up con un remolque. El objetivo, llevar hasta allí productos básicos de higiene y comida que se entregarán a Cruz Roja en la frontera y luego recoger a 24 refugiados, fundamentalmente mujeres y niños, para que se instalen en Maceda. La vuelta está prevista para el próximo sábado.